En verdad fue hace mucho tiempo desde la última vez que hice un video sobre Fallout y la verdad me da un poquito de vergüenza especialmente porque es una de mis sagas de videojuegos preferidas, pero ahora que se lanzó el trailer del nuevo Fallout 76 y que muy pronto en el i3 de este año veremos todavía más al respecto, me pareció el momento perfecto para retomar esta grandiosa franquicia de videojuegos. Así que aquí en Cineimer te traigo otras 10 curiosidades más que quizá no sabías sobre la saga de Fallout, espero disfrutes este video. Las películas de Mad Max fueron una gran fuente de inspiración para la franquicia, pero también el film de Un Chico y su Perro lo fue, incluso a mayor grado que Mad Max. Un Chico y su Perro narra la historia de un muchacho que junto a su perro telepático buscan la manera de sobrevivir en un mundo devastado por una gran guerra nuclear. Esta fue la premisa que inspiró a la serie y especialmente a Fallout 4, así que si te interesaría conocer más a fondo la mayor influencia de la franquicia, estás más que invitado a hacerlo. Tras el lanzamiento de Fallout 2, cuando la franquicia aún estaba siendo desarrollada por Black Isle Studios, se estaba desarrollando un nuevo título de la saga llamado Van Buren. Pero, debido a la quiebra del estudio y la venta de los derechos a Bethesda, el juego fue desechado y se desarrolló en su lugar lo que conocemos como Fallout 3. No obstante, muchos de los elementos que formaron parte de Van Buren fueron reciclados en New Vegas, como la Legión de César, los personajes de Joshua Graham y Arcade Ganon y varias localizaciones como Old World Blues y The Big Empty. Todos ya conocemos a los Ghouls, a los Super Mutantes y a los Dead Glows, pero también pudimos haber tenido otra clase de enemigo recurrente dentro de la saga, pues en el primer Fallout había planes de incluir una raza de mapaches mutantes llamada Slanter, quienes habían construido una pequeña comunidad conocida como los Burrows. Tanto los Slanters como su pequeña villa terminaron siendo no incluidas en la versión final del juego debido a que no encajaban tanto dentro del universo de Fallout y, también, por cuestiones de tiempo. Que, hablando de los Dead Glows, los enemigos más icónicos e hijos de puta del juego, tenían un diseño original muy distinto a como son hoy en día, pues en su arte conceptual inicial eran unos mamíferos con pelaje. El motivo por el cual decidieron remover el pelaje no fue tanto para hacerlos lucir más intimidantes, sino porque tuvieron muchas limitaciones técnicas con el software con el cual renderizaban el juego, por lo que no le pudieron dar movimiento apropiado al pelaje. Al final, removieron el pelo de las bestias y así fue como nacieron los Death Glows que todos conocemos. La saga de Fallout está lleno de armas irrealistas que de ninguna manera existirían en la vida real, como una pistola de rayos, guantelentes con propulsores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo curioso aquí es que el Fatman, posiblemente el arma más destructiva de todo el juego, está basada en un arma real, concretamente en el lanzamisiles M-388 David Crockett, que se creó en 1950. A pesar de ser una de las armas nucleares más pequeñas jamás hechas, la M-388 era aún así un arma de destrucción masiva y servía como un muy buen recordatorio de cómo la realidad supera la ficción. Fallout es amado por prácticamente quien sea que lo juegue, desde gente normal hasta celebridades. El mayor ejemplo de esto es Matthew Perry, a quien de seguro recuerdas como Chandler en la serie Friends. En una entrevista con Ellen DeGeneres, Matthew confesó ser un gran fan de Fallout 3, e incluso le regaló a Ellen una copia del título autografiada por él, y aparentemente los desarrolladores se enteraron de esto y les gustó tanto el entusiasmo del hombre, que lo llamaron para que le diese vida a uno de los personajes de Fallout New Vegas, siendo este, Benny. Y, siguiendo con las conexiones de Friends, Courtney Cox, conocida como Monica en la serie, llegó a trabajar en Bethesda durante los 80s, e incluso fue la anfitriona de la fiesta de lanzamiento de Fallout 3. En un mundo post-apocalíptico como el de Fallout, la supervivencia lo es todo, y con mecánicas como la radiación, las limitaciones de recursos, entre otras, capturan muy bien este sentimiento, pero en Fallout 3, originalmente iba a haber otra mecánica interesante. Durante la producción del título, se creó un minijuego de cirugía en el que tú tenías que curarte a ti mismo y cerrar tus propias heridas mientras tu personaje gritaba en agonía, pero el equipo sintió que esta mecánica haría más lento el gameplay solo para curar tus heridas, por lo que decidieron quitarlo definitivamente. A pesar de ser juegos de mapa abierto, son escasos si no es que nulos los vehículos que podemos utilizar, a menos que uses mods, claro. Pero lo que sí podemos hacer es apreciar los autos inservibles que nos topamos a diario. De hecho, a pesar de su aspecto futurista, el diseño de estos autos está basado en un concepto desarrollado por Ford Motor Company, para un carro que funcionase por medio de un generador nuclear. La idea fue descartada, pero Bethesda se inspiró en este modelo para los vehículos dentro de sus juegos, lo que significa que Fallout no solo toma lugar en una línea temporal alterna a la nuestra, sino que toma lugar en una línea temporal alterna en la que este concepto no fue desechado. ¿Quieres saber algo más? El nombre de este modelo se iba a llamar Ford Nucleon. Debido a la violencia en sus juegos y los temas que trata, Fallout siempre ha sido objeto de polémica, aunque no siempre por cuenta propia, y lo que sucedió con un artículo de The Daily Mail es digno de un gran y gigantesco Facebook. En una ocasión, The Daily Mail publicó un artículo en el que confundieron uno de los artes conceptuales del juego por una propaganda terrorista de Al-Qaeda sobre su visión de una América devastada. Esto fue, aparentemente, publicado en un sitio web islámico extremista, y lo sorprendente no es el hecho de que hayan confundido un arte conceptual de un videojuego por propaganda terrorista, sino que nadie siquiera en todo Daily Mail quiso corroborar si esto era cierto o no. Fallout siempre ha tenido actores de voz prestigiosos y reconocidos en sus juegos, como Liam Neeson, Malcolm McDowell y Matthew Perry. Pero los actores de voz no iban a involucrar únicamente celebridades, pues de acuerdo con la compañía de casting del juego, tenían en consideración a Bill Clinton, el 42º presidente de los Estados Unidos, para el papel de John Henry Eden, el presidente del Enclave. Y no solo lo tenían en mente, pues hicieron todo lo posible por contratarlo, pero al final no lo lograron, y el rol pasó a manos del legendario Malcolm McDowell. Me he preparado el pretexto perfecto para hacerlo, hasta hace poco que Bethesda sacó el nuevo trailer de Fallout 76, y pues, tu buen motivo para hacerlo, sin mencionar que estoy muy muy emocionado por ver que nos tiene preparado la compañía para el E3 de este año, pero, bueno, solo queda esperar. Ah, y otra cosa, mientras estaba investigando sobre los datos curiosos sobre este juego, me topé con muchas cositas interesantes sobre los refugios, y es que nunca me había dado cuenta de la gran cantidad de ellos que hay, y lo muy interesante es que pueden llegar a ser. Así que, mi pregunta para ustedes es la siguiente, ¿Cuál de todos los refugios que han habido en esta saga de videojuegos es su favorito? El mío personalmente es el Bolt 11, creo. No me acuerdo muy bien, pero estoy bastante seguro que es el Bolt 11, y es que a mi parecer tiene la historia más original y perturbadora de todas. No voy a explicar mucho de qué trata, pero, solo voy a decir que es bastante interesante para que ustedes lo busquen, así que, chequenlo y díganme cuál es el suyo en la caja de abajo. Eso ha sido todo, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!